¡Ate la que cura, yo mo! ¡Gura, mañe y sundor! ¡Ore, ate la que cura! ¡Ore, sobe fuler, modú, re caibo! ¿Qué haba? ¡Sobe fuler, modú, caibo! ¡Hare, rosí, como murare! ¡Aar, fóra, rá, búndú, caibo! ¡Kyure, no, guza, yo, mire! ¡Aar, fóra, rá, búndú, caibo! ¡Sobe bale, calare, cala! ¡Hate la que cura, yo! ¡Aar, fóra, rá, búndú, caibo! 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 ¡Aaar, fóra, rá, búndú! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!